Bienvenidos a otro video de Letra Familia Aquí está Daniel Y aquí está Uri Y aquí está Stacy Vamos en estos momentos a otra sorpresita que les tenemos amiguitos ¿Quieren saber o no? ¡Sí! ¡Vamos a la playa! Bienvenidos a Puerto Vallarta, Jalisco, señores ¿Ya llegamos? Pues que no miran, mi hijo Dice bienvenido a Puerto Vallarta Jalisco, mi hijo La ciudad más amigable del mundo ¿Será? Ya, puede ¿Para que no? Si era muy amigable el policía El policía no se acaban de dar Ah bueno, el era de Nayarit El policía es de Nayarit ¿Puedes pagar mis dólares? Papi, yo tengo agua de cocos ¿Quieres? ¿Puedo? Ay, creo que soy de Cancún otra vez Oh sí Un coco loco, Dauri Sí Ya llegamos a nuestro Airbnb aquí en Puerto Vallarta Van a estar mirando los vlogs aquí En este... Bueno, es una casa, ¿verdad? Está muy bonita Y todo esto es nuestro Es muy grande O sí, no es una casa Solo por cinco días No, seis Sí, seis días Cinco noches No, cinco noches Seis días Uno, dos, tres Gané Ay, que día estaba bueno Pelo, papel, tijera ¡Pero, papel, papel, tijera ¡Yú! ¿Quieres las obras? Las tifras. ¿Qué son estas lentiguitas? No sé. Es como un caldo de lentejas. Mami, los limones. Es una entrada. Para ir a comer. Para que no nos dé hambre. Tequila. Tequila. Te imagino tequila que es Puerto Vallarta. Pero ella dijo. ¿Qué pediste? Chile relleno. Yo también. Todos pedimos la especialidad en la casa. La especial de hoy. Chile relleno. A ver qué tal. ¿Está picoso? No, está bueno. No. No, dijo que estaba hecho en plancha. ¿Qué se te hizo a ti Stacy? El queso mi hija. ¿Qué se te hizo bueno? Está bueno. No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cuál es la que quieres? No, no. No, no. No, no. Sí. No, no. AIDS. No, no. Están bien chiquitas. Están los detés. Aquí andamos. Escalando para... ¡Donde vamos? Ando quemando todos los tacos que me han comido en esta vacación Y ven las callecitas En Guanajuato, ¿qué nos vimos en las callecitas? Ya que agarramos, es de ahí donde se mira la playa, lo tenemos de ahí abajo Ya agarramos buen elevación, ya de aquí vamos a empezar, ahora sí, puro para arriba No, no es para acá No, eso no Gracias, chicos Pero apenas va a empezar lo bueno Los burros Ya mero, ya mero Dice que 10 minutitos Niños, no corran A ir en lo malo La vista ahora sí Bueno, ahí les decimos si vale la pena Dar la vista allá arriba El mirador Puerto Vallarta Llegamos Llegamos ¡Llegamos! ¡Mamá! ¡Qué es con el perro! La neta sí está disfrutando ¡Es con el perro! Si le ha dicho doble chaval Sí, mi hijo, pero que es casi no Así está bien. Udi, a ver tú, Belial. Mira el perrito. Qué curioso. Ay! Wow! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. No, a la gente. No, no, se fueron para allá atrás. Me asustó. A la calle. La iglesia. Allá, como se ve. ¿Se vio? Sí. ¿Se vio? ¿Se vio un corona? Sí. Sí, sí. No, yo. ¡Suscríbete al canal! Ahorita fuimos al malecón Y encargamos Unas hamburguesas Ahora vamos a comer aquí porque Están cansados ¿No amiguitos? No Entonces por qué dijeron ahorita que estaban muy cansados Yo no Mira que mentirosos También dijeron no traemos hambre Ahora sí Ahora sí Bueno miren Unos salchipulpos Ahí tenemos miren Trajimos de todo aquí Que no digan más que chichita la boxearon Que traemos ¿Cuál? A ver pruebenlo niño Que les corto hamburguesitas Allá están otras hamburguesitas No hombre Yo quería todo Ahorita vamos a cenar A bañarnos Yo quería mi propio hamburguesa A ver si les hago Y cómo te la pasaste el día de hora Cómo se la pasaron chicos Caminando Caminando En el mar También pescando Pescando Están pescando mucho Pero Pero pescamos Pero pescamos 8 horas Porque no ganamos Ok, ok, ok Salchipulpo ¿Este también será salchipulpo también? ¿Es un pulpo entonces? ¿Entonces nos dan pulpo? ¿Entonces este es un pulpo? El french fry A ver hamburguesa Uy, ya la probó la hamburguesa ¿Están buenas? Ajá Están buenas ¿Qué tal? Están buenas Pero es diferente la carne Mira aquí ¿Miras? No, pero sí está Está como más suciente Pero sí están buenas Tiene buen saborcito Están pulgosa Yo ya me estoy acabando Mi hamburguesa Ay, ¿y no has probado estas, mi hijo? Están buenas Ya están buenas Están preparadas con chile Mayonesa ¿Y sabe? Buenas 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 Ahora Vamos a ir a dónde A la playa Punta Negra Punta Negra A la playa Punta Negra Puerto Vallarta A ver cómo está A ver cómo está A ver qué hemos ido para allá Ok Vámonos pues Ya llegamos a Punta Negra Mira la palma está Con la voz unida de mentiras La parte es negra La parte es negra Pues ni hay nada negro No 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 Trabajar por la playa Si está como feo Hay muchas escaleras Sí Playa Punta Negra Estamos en la jugla ¿Tú de mamá? Sí ¿Has salvagón o no? Sí Agua Hay pumas aquí No digas eso Eliel Nos va a salir uno Siempre lo que yo digo salga Es que se quebró la banqueta No a mí no me gusta esto La hicieron como profesional Está cabrón Sí Está feo Mira, 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 mira de abajo Ahora no lo mira Bueno, pues sí Miren, si quieren venir a la playa No se llevan cosas pesadas Ahí lo esperamos El medio está quebrado Dicen, el medio está quebrado No Toda la playa es para nosotros ¿Eh? Sí Está chumón Aquí hay nombre Mira, ahí por el de Mientras Pueden abrir aquí en Rejarán Por de mientras Estamos aquí en la vuelta ¡Aaah! 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 ¡Buen, buen! ¡Aaah! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ahora sí ya nos arreglamos vamos a ir a la misa es aquí por esto no dónde nos sentamos otra vez flan mijo bueno ahora le cambié a chocoflan y tú un pie de nuez yo pay de queso y estos crepas crepas de que Nutella mira cómo andan quemados ahora tú casi no va a dar mira nomás él y él como se mira es la verba en la to jajaja ¿De qué la pediste? ¿De Nutella? Y fresco ¿De Nutella? ¿De tus crepas? ¿Son igualitas la de Liel? Ay, cabrón Puro comer, no la hemos pasado ¡Gracias!